Niña Mágica Niña Mágica Niña Mágica Eres tan linda, niña mágica, sí Me gustó aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que en mi vida pasé Dos mal recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí, eres tú Eres tan romántica, sí Eres algo especial Eres tan romántica, ángel del amor Eres tan romántica, sí, eres tú Eres tan romántica, sí, tan romántica, sí Eres algo especial Eres tan romántica, ángel del amor Eres tan romántica, sí, la ilusión de mi vida Eres tan romántica, sí, eres tú Yres tan romántica, sí, eres tú Eres tan romántica, sí, eres tú CC por Antarctica Films Argentina